Cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Me han vuelto los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, te recuerde mi corazón Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Me han vuelto los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, te recuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío, el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas se entregaban Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste De acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa, se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adolteo el punto débil del hombre y mujer Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tu sufrimiento Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra, te ignoré como un perro Y mírate ahora, mañana estoy tierno Me quedé en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y te ibas sin poder comprender Tu fumador no tenía los ojos Vim a ver esos, mi amor Perdóname, aunque hayas muerto Vuelvo cuando te entregase a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me mires, se remueve mi corazón Recuerdo cuando te entregaste a mí No escuchas, no me mires, se remueve mi corazón Ah, you didn't know your boy can't do that Ah, damn it, that's some bullshit GoPro, stop recording Whatever, GoPro, I'll do it myself